Oigan, estamos en laderas del Mirador Segundo Sector, vamos a caminar un poco a ver qué... Me voy caminando hasta mi casa, voy a hacer un recorrido a ver qué vemos y a ver a quién saludamos y qué encontramos. Y el chiste es hacer ejercicio y contar anécdotas y que me platiquen y escucharlos y decirles buenas tardes aquí a todos. ¿Cómo están? Pues saludarlos. Qué buena, qué buena, chevroletka. ¿Qué año es o qué? 7-2. Iba yo naciendo. Ya había hecho la primera comunión, ya andaba en los antros. ¿Gusta saludarte? ¿La puedo ver, verdad? No. Es automática. Cabrón. Qué chulada. ¿Gusta en saludarlos? Mira, pues de esto se tratan, de esto se tratan estos recorridos, hombre. Coméntenme, ayúdenme a aprender. Soy un eterno aprendiz. Me gusta mucho, por ejemplo, la Willys. Esta Willys para mí hace cuenta que me está regresando. Hace cuenta que me está regresando a cuando yo era chavo. Estas camionetas había en mi casa para llevarnos a la escuela. Y luego mi papá tenía una gran wagoner. Tenía madera. Aquí en estas partes de aquí. Tenía doble clima. No, no, no. Cállate la boca. Pero estas Willys son las Hammers. De ahorita. Hace cuenta. ¿O quién compró un Hummer? Chevrolet, ¿verdad? Sí. Pero... No, no, las Willys. Les ponías el... Mira. No, nadie sabe más. Aquí está la doble tracción. No es como ahorita que le metes la doble tracción desde adentro. Que tenías que bajar. Y aquí... Sí, pero pues esta está allá. Pero aquí le dabas clac. Te ibas para la otra clac. Y... Y si... No me acuerdo si... Bueno, pues no, la tracción ya estaba atrás. Entonces nada más le ponías los candados adelante manuales. Y trepaban como perro las Willys. ¿Quién se acuerda de las Willys? ¿Qué año será? Debe ser 78 esa Willys. No, pues era lo mero mero. Echando mecánica. Gente de bien. Vamos a ver qué otro carro encontramos. Cuidado, chavos, Coni. ¿Oí los pajaritos? ¿Dónde hay árboles hay pajaritos? Que no se los olvide. Mira qué maravilla de árbol. ¿Escuchen? ¿Sí se escucha? Ahorita... Ahorita leemos comentarios. Como quiera mostrarles el cerro de la silla. Siempre trato de buscarlo. Arriba de esta... Cuidado. Arriba de esta casa. ¡Ese! ¿Qué decía mi abuelita? Mi bisabuelita. Borreguitos en el cielo, charquitos en el suelo. Pero luego también decía... Del cerro de la silla decía que cuando tenía copete... Cerro con sombrero, seguro aguaceros. Cerro con sombrero, seguro aguaceros. Esta era su abuelita también. Es que son los dichos de antes. ¿Eh? Un saludo a Gonzalo Sillier. Mira qué bonito. Concéntrate, cabrón. Ya me la pegaste, Jami. Ya no se me quita la de concéntrate. Mira qué bonito lugar. Qué bonito lugar, ¿no? Conocer a las personas. Sus... ¡Buenas! ¡Vámonos! Es de lo poquito que han dejado vivir y que ha resistido el paso del tiempo y de la... ¡Buenas, jóvenes! Y de la... Pues de la urbanización. ¿Puedo acercarme? ¿Puedo ver el jale que andan haciendo? Gracias. Mira, la raza, ¿eh? El verdadero tesoro del mexicano no es el oro, ni la plata. Son las manos de nuestros artesanos. ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, chavos, suerte. Gente de bien. Es que esta es una zona muy padre, mira qué bonito, feliz año 2024, mira qué bonito, se esmeran, estas creencias, es gente de todos lados, Monterrey es gente buena, abandonados por décadas, abusados en nuestras áreas verdes, por décadas. Es que por aquí llegas, aquí era la iglesia de San Nicolás de Bari, aquí al lado del Tec Milenio, era una misa muy bonita de sanación y veníamos creo que todos los martes o todos los miércoles, era tipo cristiana, todos cantábamos, pasábamos a dar testimonio, yo una vez pasé a dar testimonio, no me acuerdo de qué, pero pasé a dar testimonio, nos tomábamos de las manos, conocidos y desconocidos, cantábamos, bailábamos. ¿Dónde era la iglesia de San Nicolás, carnal? La iglesia de San Nicolás. ¿Aquí derecho o aquí sí? Había una tal super 7, a mano derecha. Chido, carnal. Muchos saludarte. Igualmente hermano, nos vemos, saludarte. Esta es avenida Acueducto, esta es la que conecta con fundadores y que va a dar, pues pasa por el barro, por el barrial, va a dar hasta Montemorelos. En el campestre de Montemorelos, está una bajada, no me acuerdo cómo se llama la bajada. Creo que la bajada de La Palma. Ahí entras, ahí sales del campestre y tomas la carretera rumbo a Linares. ¿Verdad? Y nadie nace sabiendo, hay que preguntar y preguntar y preguntar y que no nos dé miedo preguntar. Hay tantas calles y calles. De hecho, si te fijas el check del acueducto, que por cierto, les voy a tratar de explicar un poquito la, la, la temática aquí. Estas torres del acueducto. Esta, por ejemplo, está a este nivel. Está a este nivel porque la carretera debe, la carretera debe ir ahí, porque aquí deben de pasar las camionetas de agua y drenaje y allá están los checks. Entonces, todo esto, todo esto, o va elevada la avenida o hay que levantarla. Así era el plano regulador del estado. Todo, sin embargo, bueno, se construyó en las afectaciones, se construyó en las afectaciones y eso hace ya prácticamente imposible que, que, eso hace prácticamente ya imposible que se pueda conectar esta, esta gran obra, este, que, que, que el gobernador Samuel García está pensando, porque sería una gran obra, el conectar fundadores hasta el barrial, digamos, sería una, sería un, un logro extraordinario. Buenas, ¿cómo están? Sería un logro extraordinario. Sin embargo, no se va a hacer. Es decir, todo esto, por ejemplo, está en la afectación. Y luego, aquí estamos en el Tec Milenio y el Tec Milenio tiene tapada la, eh, tapada la calle, como mederos, tiene, pues, prácticamente tomada la avenida Acueducto adentro de la universidad. Entonces, ni la universidad va a permitir que pase una avenida ahí por sus alumnos. ¿Qué? Mira la lanchita, güey. ¡Yay! Se llamaban zapatitos estas cosas, güey. Traen unos motorzones, andaban en la presa cuando éramos chavos. Eran como las motos de agua de ahora. Ah, no, no, era de remase. No, bueno, aquí, mira, aquí, si ves, aquí está el... ¿Dónde lo...? ¿Buenas? Hola. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Voy a saludarla. ¿Eh? ¡Dios! Espérese, no se enoje. Yo también soy tigre. Es que hay puro tigre. Está fresco, eh, qué padre. Entonces, les comentaba, esta es la iglesia, mira, San Nicolás de Bari, y al final vendían tostadas y vendían de todo. Si te fijas aquí, eh, esta es la avenida, y por alguna extraña razón está cerrada la calle. Por seguridad de los alumnos, sin embargo, es una calle pública. ¿Ese vato se le cayó a un lado el rotor o qué, güey? ¿Sí te acuerdas de ese, va? Ese en el que cruzamos de casete Humberto al concierto en la presa, nos subimos de uno a otro. Uy, entonces, ¿de qué sirve que los haya paseado, hijito? Adiós. Siempre les digo, ¿te acuerdas de esto? No. Y de esto, no. Y de esto tampoco. Estaban muy chiquitos. Entonces, esta es la iglesia de San Nicolás de Bari. Aquí todo esto lo llenaban de sillas. Todo esto estaba lleno de sillas. Y, pues, allá era la iglesia. La iglesia, pues, tiene sus bancas normales y aquí llenaban de sillas afuera. Y luego salía el padre y entraba. Y luego, al final, aquí en esta área de aquí vendían elotes, chicharrones, pastel. Y había una convivencia muy bonita. A ver si leo... Adiós. Sí. En la de acá. Mira. ¿Eh? Gracias, hijo. Alguien que pida mis lentes, por favor. Ahí los debe tener. Muchas gracias a toda la gente que está escribiendo. El Agüera Marroquín, saludos. ¿Eh? Estoy leyendo sin lentes. Arnulfo Gutiérrez, saludos. ¿Eh? Soy la Castillo. No me albureen. El otro día me alburearon. Yo caí, pero bien gacho, güey. Soy la Castillo, buenas tardes. Para que des una vuelta a las escuelas del Cerro de la Campana. Cuenta con ello. Teresa Fraire. Pato, ten cuidado. Gracias. Alberto Ríos. Eh... Gracias. Eh... Dan Marks. Eh... Pa' todos tengo. Eh... Cheque Morales. Le echas tierra a todos. ¿Quieres agarrar hueso en la política? ¿Quién le echó tierra, hombre? Se hace enojó Cheque Morales. Cheque. Gerardo Pacheco, saludos. Javier, eh... Guía, saludos. Eh... Marisabala. ¿Dónde andas, Pato? Andamos aquí en la iglesia de San Nicolás de Bari y... Lomas del Mirador. Lomas del Mirador. Estamos en Lomas del Mirador. Aquí vamos a subir al pie del... Ah, el mariachi ya se está preparando. Les traemos mariachi a todos los que nos están viendo. Gratis. Aquí, gratis. Aquí vamos a sentar a esperar el mariachi. Bueno. Mientras los leo. Eh... Marisabala. Aquí en Laderas del Mirador. Eh... Román Ricardo. Saca las caguamas, Pato. Ulises Rodríguez. Los vecinos ponen botes y no tienen carros. Es un problema tremendo. Eh... Jorge Galvez. Viviano. Hola, Pato. Buenas tardes. Ulises Rodríguez. Mi queridísima 21. Estaba saludando aquí. La 21 que es la... ¿Será la prepa o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O cuál es la 21? ¿La colonia o la prepa tú? Ulises. Laura de los Santos. Eh... Gracias. Hernán Ángel. Chivita Flower. Gracias. Eh... Darío Charles. Pasea. Eh... Pasa por... Del Paseo Fomerrey 21. Satélite Mederos. Hasta Camino al Diente. Excelente. A ver los vecinos cómo nos van diciendo por dónde hay que ir. Laura de los Santos. Dieciocho alcaldes de Nuevo León y no se veían haciendo nada. Chiquis García. Pato, ¿cómo estás? Bien. Eh... Acaminamos tantito entonces. Porque no hay este... Señal. Ya. Déjame subirme al columpio. Tantito. Eh... Marco Galván. Eh... Tornasol Guadiana. Ana Mariana Castillo. José Ríos. Saludos hasta Roma, Texas. Vámonos, Roma, Texas. Eh... Calbuso Mar. Puro Palante. Laura de los Santos. J. Avar. Eh... Saludos a toda la banda de la Fome 21. Ahora llamada Laderas del Mirador. Ah. Fomerrey 21. Exacto. Eh... Ester Manuel. Saludos. Juan Enrique Ibarra. ¿Dónde andas? Ando en Fomerrey 21. Ahora, Laderas del Mirador. Eh... Juan Enrique. Jos Delgado. Alex Banda. Eh... Yossi Delgado. Eh... Nora Rodríguez. Buenas tardes. Gerardo Ramírez. Eh... Saludos del Jerry Outs. Saludos. Eh... Susana Ramírez. Anda Cerca del Paseo. Eh... Oscar... Oscar Eguren. Eh... Los Tostitos. Ah... Si le saben. Aquí a la Colonia. Ahí venden los Tostitos. Y... Eh... Eh... Gaby Padilla. Eh... Martín Castillo. Aldo Sánchez. Eh... Gracias. Miguel Ángel Juárez. Mónica Rodríguez. Eh... Alejandro Muñoz. La Doña Itza. Es... Eh... Fomerrey 21. Ahora. Aquí está Doña. Colonia. Eh... Laderas. Cuidado. No se van a quedar aquí. Porque es una trampa mortal. No vayan a pasar por ahí. Eh... Laderas del Mirador. Ah, bueno. A ver qué me cuentan. Eh... Oscar, échate unas cheves. Verónica Mesa. Saludos. Señor Zambrano. Raquel Muñiz. Saludos. Alejandro Pérez. Buenas tardes. Pato. Eh... A ver. Así. Es que siempre me toman... Me toman leyendo así. No me gusta que la gente me vea así. Agachando el pico. Alejandro Pérez. Buenas tardes. Camilo González. Saludos hasta Dallas, Texas. Un abrazo. Eh... Fome 21. Sí. Gracias Roque Garza. Jerry Venegas. Saulo Antonio. Que me ponga a caminar. Que estoy haciendo parado. Tienes razón. Vamos a caminar. Un pajarito. Ya se cansó Torito. Yo no. No, pues es que quieren ver. Es que estos recorridos son... De verdad son fascinantes. Te topas de todo. ¿Eh? Ahorita vamos a llegar ahí arriba y... Pero mira que bonita tienda. Mira vente por acá. Mira que bonito. Parece un pueblito adentro del mero corazón de Monterrey. Mira la tiendita. Con escalones hacia abajo. El techito de láminas. Las flores. Gente de esfuerzo. De mucho trabajo. Todo esto si me lo preguntan a mí. Debería de haber sido zona protegida. Desde... 1950. Que se inició a... Que se inició a... A desarrollar esta zona de aquí. Un poquito antes quizá. Como en el 47. Se empezó a desarrollar esta zona de aquí. Y... Y se debió haber preservado mucho más. Para mi... Para mi punto de vista. Porque ahorita pues vamos a ver también el... Pues el riesgo. No sé si... Si quien se aventaría un tiro de... Porque estamos literalmente en el Cerro del Mirador. Esta es una invasión. No, claro. De hecho es cerro desde Lázaro Cárdenas. Como es cerro de la silla desde el tecnológico. Pero... Sin embargo, bueno. Hay diversas esplanadas que... Que se pueden aprovechar, pero... Ya irse a encajar allá en el Cerro. ¡Adiós! ¡Ey! Ya irse a... Aguas acá, chavos. Ya irse a enclavar ahí. ¡Adiós! Ah, sí. ¿Qué? Que la raza la conoce más como la FOMA 21. La FOMA 21, sí. ¡Ah, su mecha! Pegó el bofe. Pegó el bofe. Bueno, pues ya me subí. Vamos aquí a la esquina. Nomás imagínense las calles ahí arriba. Pues su mecha. Las patas, este... Es decir, las casas están en el aire. Ni siquiera están agarradas ni así con las uñas. Qué valor de la gente que... Que ha comprado ahí, o no sé, imagínate. Ahora que está cambiando tanto... La situación... Pues no sé si geográfica o cómo se diga. Que ya tiembla aquí. Que hay movimientos. Mira, por ejemplo, esta. O sea, imagínate que tu hijo esté allá en aquel... En aquella terraza blanca de esta casa de aquí. Y mira el tamaño de las patas que sostiene la casa. Yo creo que ni siquiera deben ser reglamentarias. Debe ser 20 metros de columna. Más... Dos o tres metros enterrados. No, hombre. Ni a un baile iría yo ahí, güey. No, ni a un baile. Aire, sí. Adiós. Adiós. Se me vayan a caer. Es que luego llega el aire y... Fácil, mira. Pa' su mecha. Qué valor de personas. Y luego el rinconcito acá en la esquina sin nada. Mira, el último rinconcito. Échale otra columna. ¡Ay, compadre! ¿Eh? ¿Eh? Con las friegues. ¿Ya viste? No, no hay nada. ¿Qué dice el ingeniero? ¿Eh? Debe soportar la carga, yo creo. ¿Ya viste que tiene estructura? De metal. De metal, yo creo. ¿No? ¿Eh? Ni a un arreo. No me inviten a un arreo ahí porque no voy. No, no te creas. Mi respeto es para la gente. Lo que sí digo es que, pues, es temerario. Mira, mira el tamaño de la... De la explanada. Es decir, la casa está literalmente en el aire detenida por seis columnas. Paso, mecha. Paso, mecha. Paso, mecha. Mecha. Nuevamente, allá está el cerro de la silla. Este es el cerro del mirador. Aquí arriba hay un espacio... Donde hay una plataforma y de ahí se avientan los que hacen parapente. Ya no salen porque ya no hay donde bajar. Antes se aventaban de ahí. Yo me aventé una vez de ahí en tándem. Yo no lo sé hacer solo, pero en tándem. Te cobran y te avientan de ahí. Pero... Ya fue hace muchos años. Yo creo que ya... Porque bajábamos en cualquier parte. Y ahorita, pues, ya todo es casa y ya no hay donde, ¿va? ¿Qué hacemos? No, vamos a llegar hasta... ¿Cómo se llama donde puse las bollas? ¿Dónde? 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 Sí, del paseo, yo creo. Ahí vamos a llegar ahorita. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a...? Sí, del colegio, donde hicimos la... La denuncia que fueron a poner las bollas, que nos ayudó Gonzalo Siller. Bueno, fue Gonzalo. Un bordo ahí. Allá está el Cerro de la Campana, mira, de aquí lo puedes ver. Adiós. 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 Ese es el Cerro de la Campana. Supongo que es el terreno con vista más linda, más bonita de todo Monterrey. Igual de aquel lado de la Independencia, como nos decía Pepe, ayer que fuimos al Puente del Papa. ¿De verdad? Estas, pues, son bajadas de agua, porque prácticamente los edificios estos, pues, están tapando toda la... Adiós. Toda la... Pues toda la fuente de agua que naturalmente bajaba por aquí, y va hasta el arroyo seco. Ay... No... Es... Es muy difícil que alguien conozca la ciudad como... Como la conozco yo, no es ninguna pretensión, simplemente es caminar y caminar y caminar. Toda esta agua va a llegar a Lázaro Cárdenas, y de Lázaro Cárdenas va directamente al arroyo seco. Pero... Pues ahora están tapadas de esta manera, Y la ventaja que los desarrolladores encuentran, es que como cada vez hay menos agua, Cada vez hay menos ojos de agua, menos filtraciones, porque, pues, La misma agua y drenaje o las compañías sacan el agua para entubarla, para que le alcance para todos. Entonces, pues, cada vez hay menos agua y es menos el riesgo. Pero en realidad esto es una... Es un vertedero de agua, ¿Voltea para abajo? No hay este... Eh... 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 Aquí la corriente va directa. Ahora... ¿Nadie lo quiere? ¿Dos mil quince? ¿Dos mil quince? Sale barato. ¿Te fijas las caídas de agua? El colegio San Patricio. ¿El colegio San Patricio? ¿El colegio San Patricio? Allá está Lázaro Cárdenas. Ahorita vamos a bajar. ¿Eh? No, Lázaro es allá. Aquí vamos a salir a... Pues, ahorita te digo, no me acuerdo cómo se llama, donde pusimos los topes. Ah, ya, ya entendí, ya entendí. Sí, sí, sí. Me faltó... Me... 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 Por adentro de la... No, no, está padre. Está padre. Claro. Tenemos que caminar por la... Pues, por la calle, obviamente, porque, pues, no hay banquetas. Estas botes son construidas para caminar. Adiós. Estos son jardines... Acá son jardines del paseo. Estos son jardines... Estos son jardines... Estos son jardines del paseo. Sí. Porque es un tema político. Porque es un tema político. Pero ahí están los vecinos reclamando alguna cosa. Pero... No... No... No quiero... No quiero problemas. Mira, si te fijas aquí, por ejemplo. Canalón para el agua. Canalón para el agua. Mira. Para el escurrimiento. Sí. Y allá está la reja. Donde entra. Se va subterráneo y va a dar al arroyo seco. Creo que al arroyo seco. ¿Verdad? Sí, sí, sí. El cauce natural, sí. Es que, de hecho, donde son los parques, normalmente son las cañadas y son los terrenos que el fraccionador no... No le sirve. Entonces ahí es donde dejan el 17% y hacen los parques. Pero es sobre las cañadas. Y las calles son los ríos. Para no desperdiciar un pedazo. Por eso cuando llueve, el agua corre por las calles tremendamente. Porque ahí eran los arroyos. Ahí eran los vertederos. No sabes dónde estamos. Allá. ¡Ey! ¡Carnal! ¿Qué onda? ¡Ahí andamos! ¡Arriba Monterrey! ¡Arriba Monterrey! ¿Ya más o menos vieron? ¿A dónde los traje, bandidos? Mira, este es el acueducto. Es lo que les decía. Es Camino al Mirador. Sí. Aquí te baja directo a Lázaro Cárdenas, pero nos vamos a ir por aquí. Aquí es por donde quieren hacer la prolongación del acueducto, de la avenida y conectarla a... ¡Ey! ¡Buenas! Y conectarla a... ¡Adiós! ¡Saludos! ¡A la orden! No me acerco porque luego me dicen cosas propuestas o... Y no quiero que se presten. No quiero, por ninguna razón, que pretendan pensar que tomé alguna ventaja de nada. ¡Buenas! ¡Con permiso! ¡Adiós! Entonces, aquí están tomadas las afectaciones. Aquí debería de ser... Es decir... Mira, te voy a mostrar la afectación, ¿ven? Todo este taller es la afectación. La calle empieza donde está la casa de alto allá. De ahí para acá, todo debería de ser... ¿Cómo se llama? Avenida. El espacio para la avenida. Ese gatito. Gatote. ¿Qué onda Garfield? Bien a gusto. Ahorita aquí leemos otros comentarios. Mira, el trompo ya llegó. ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo ver? Miren el trompo. Lo bonito andar en la calle. Este es el chiste, mira. Mira. Hasta acá huele, ¿eh? ¿Qué pasó, mijito? Con permiso. ¿Dónde tienen el puesto o qué? Aquí, arriba. ¿Aquí? Sí. Luego venimos a comer aquí. Sí. Con permiso. El bocho. ¿Eh? Fuerte. Ya te dio hambre, Torito. Ya te dio hambre. Ya te dio hambre. Ya te dio hambre. Yo como soy, Fakir. ¿Una ven? Hombre, mi papá tenía una igualita, pero gmc, güey. La mía era guindas, era otra. La mía era guindas, era otra. La de mi papá era gris. Gmc. Hombre, se hacían los asientos así, se hacía cama atrás, traía televisión. Hombre, cállate mi jefe, cállate la boca, güey. Shut up. Tiene una mesita. La mía estaba más fregona porque era más nueva. Mi papá la trajo cuando la regularizaban. No me acuerdo en qué años, en los noventas o por allá. Estas una rampa, muchas jalaban. Ocho cilindros. Trae jacuzzi arriba, ya viste. ¡Hey! ¿Cómo estás, mi amor? ¿De qué parte tú eres? No, nada, caminando nomás. ¿De nada más? Gusto en saludarlos. Es la calle de las vans. Mira, esta Ford. Mi suegro también tenía una, que cállate la boca, güey. La quería tanto que le ponía una toalla en el asiento para que no se ensuciara y una toalla en la espalda para recargarse. Le decía, suegro, póngale plástico para que... Como los muebles de la sala, con plastiquito para que no se hagan viejos. Porque luego llegan las visitas y traen... Los pantalones, sabrá Dios. Es un plastiquito. Mira. ¿Qué es esto? Una que... Ah, es Honda. No sé ni cómo se va a mostrar el canto y yo. ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué? Buenas. Adiós. Adiós. Este... Dile a Hugo si trae dinero para comernos un granielote. ¿Traes? Buenas. ¡Pato! ¡Eítale! ¿Cómo andas, carnal? ¿Qué andamos? Bueno. Ahorita que terminan me dices buenas. Para pedir yo. ¿Qué van a querer, jóvenes, de una vez? Adiós. 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 Qué generosa ninfa. Me echó 40 pesos a la bolsa. Gracias, mi amor. Mira. 50 pesotes. ¿Qué pasó, carnal? Me gusta el rock and roll. ¡Oh! Sí. Si gustas uno, te lo invito. Como estos. A ver, ¿quién va a querer? De voladas. Y el que no habla, Dios no lo oye. Nadie... Bueno. Yo quiero un elote, carnal. Sí. Este... Con todo, por favor. ¿De cuál? Eh... Este. Este. Mira, con 10 pesos, te lo he comprado. ¿En ese chile? Sí. Encina, encina, sí, ya. Mucho. Sí, tú, échale. Sí, pesita marivada. Sin chocaras. Mira, ¿sabes qué? Pónmelo en vaso, pónmelo en vaso grande. Ese mismo, así como está, pero en vaso grande. Sí. Aunque me lo cobres en vaso grande, no importa. Yo sé que te tienen contados los vasos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Yo les cuento. Ah, ¿son tuyos? Ah, bueno. ¿Te lo vacío aquí? Sí. Vamos a sacarle. Para que tenga espacio para... Ah, ya, ya. Tapping. Sí. Ahí está, carnal. Ok. Este... ¿Alguien más va a querer? Yo no estoy chileo, pero sin elote. No, pues ya. ¿Alguien de ustedes? ¡De Boliveras! ¿Queso calientito, creme y queso rallado? Por favor, nomás sin elote, sin elote, sin elote, sin elote. ¿Cómo que sin elote, cabrón? Él no. ¿Quién se lo va a comer? ¡Concéntrate, cabrón! Sí, sí. ¿Te le pongo el chilito a veces? Sí, sí. Sí. ¿Y a cómo es el chenguito? Un 40. Sí, por favor, por favor. Sí, por favor, por favor. Es morado. Por favor. Cámara. Gracias. No necesita pilas ni nada Échale a la camioneta ¿Ya? ¿Cuánto va a hacer el papá? Ah, este ya me lo pago Ah, este ya lo pague ¿Eh? Eh, échale todo, si no le gusta, pues se prueba Corazón, que pique tantito más, ¿no? El morita, está exquisito Este, este está bien sabroso, está bien picoso, pero está una salsa estrella aquí Ah, sí? Ah, bueno Elotito.com ¿Cómo? Elotito.com Martes, miércoles y jueves ¿Así lo tienes? Elotito.com Ah, pues elotito.com Vengan a visitar, ¿qué días están? Estamos martes, miércoles y jueves ¿Martes, miércoles y jueves y esta es la calle? Parácuaro Parácuaro Y Casamata ¿Y Casamata en la colonia? República República Está delicioso Les van a hacer Es más, digan que vienen de mi parte y les van a decir No me importa Vale 50 Pero como quiera díganles Ahí te va ¿Para recomiendas? Sí, claro, 100% Gracias ¿Ya pagaste? No, entonces no Gracias Invítale al niño también De 115 Invítale al niño también Para agarrar un paciente ¿Y ese de quién es? Yo la tiro ¿Eh? ¿Para ti? Agárralo Y a ver cuánto va a ser lo de los dos niños también ¿Los pagas? ¿Sí? Con permiso ¿Qué güey? No, no, todo bien Comiendo elote Con los camaradas Eso, comiendo elote con los camaradas, exacto ¿No quisiste nada? No, con esto Por hoy Ah, por hoy Ahí te va otro día, mira, para mañana Porque luego venir mañana y traértelo mañana Es más, espérate ¿Para pasado güey? Porque pues Por hoy para mañana, para pasado No, con mucho cariño ya sabes Cuídate carrerito Gracias 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 Dice la camioneta militar En la camioneta Buenas tardes Cuidado chavos La fosa para cambiar Buenas Buenas tardes Adiós 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 Estos están fregones Bien tuneados Cállate la boca Jóvenes Buenas tardes Buenas tardes Nuevamente el cerro le sigue, mira Aquí lo podemos topar Vamos a verla Vamos a verla No sé qué es Esa Datsun No sé qué es Pero vamos a verla Vamos a verla Ah, es board Es board Double rodado Alcalde Desde allá venimos Mira Ahí arriba ¿Verdad? Por ahí bajamos Vamos a ver un Mercedes ahorita 1974 1974 Más o menos Cuando no había Mercedes Adiós Cuando no había Mercedes en México Eran muy pocas Eran muy pocas las personas Muy muy influyentes Y no sé cómo le hacían O qué pagaban Para traerse esos carros de Estados Unidos Bueno De Alemania Conozca varias personas Don Víctor Canabati tenía uno igual Pero negro convertible Humberto Lobo tenía Café Convertible Es 4.50 Es 500 No Eran 4.50 Lo que yo te digo Cuidado chavos Buenas tardes Agradecemos 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 Apart tiene Improργaje Gracias Agradecemos Lo que yo ¿Crees que podamos hacerle el reporte? Mira que bonito Te extraño Dios Pues búscalo, está dentro de ti Que no se te olvide Dios está dentro de ti ¡Adiós! Estamos en Miltalpa Mientras hago el reporte A ver qué onda Gracias a las más de 400 personas Que me han escrito en este momento Ok Luis Serratos Cabido Raza Maguacatera Pati Sosa Venga Villa Juárez Beli Vladimir Mari Gallegos Pato visita los sectores de la Alianza con gusto Salud Calderón Hola Salud hasta California Luis Salas Exactamente Marina Castro Castro, buenas tardes Buenas tardes Pati Sosa Juan Ibriones Gómez Liz Martínez Bendiciones Luis Salas Saludos Verónica Sánchez Efraín Rentería Juan Carlos González Gracias Gracias por lo que me dicen Pati Sosa Yanet Val Darío Charles La República La Repuyorks le dicen aquí Como en la Nueva York La Repuyork Hombre es que me picó un chorro el El elote Pedro Contreras Bola Rosales Pato Pato Rara Rara Muchas gracias Justín Salazar Pati Sosa Gaby Martínez Juan Martínez Ayón Cuevas Yuliza Alvarado Marta González Antonio Madrid Santos Ángel Medellín Ángel Cruz Emanuel Versosa Saludos Antonio Madrid Gracias Nancy Julieta Puente Vásquez Que regresa a la colonia Desde el Mirador Lo andábamos buscando Ay mi amor Ahorita regreso Nancy Julieta Puente Martín Villanueva Laura de los Santos Ángel Cruz Martín Villanueva Rigoberto Estrada Virgilio Reina Jenny Martínez Lorena Olvera Berta Estrada Emanuel Junior Dale 10 pesos Porque Te enfierran No Ay wey No me va hasta calor Y hombre Quítame la cámara Para sonarme las narices No me deja sonarme las narices Es lo que quiero Préstame una servilleta a alguien ¿Quién trae una servilleta? No importa que esté usada Muéveme la Camaratoria Ya está el reporte Aquí está el reporte Para Echarle la mano A los vecinos Sabemos que inmediatamente Va a actuar municipios Sin ningún problema Lo sabemos de sobra Ya Emanuel Junior Rosy Contreras Salazar Iván Mándame uno por Didi Alfredo Alfaro Saludos Alfredo Si se antoja el elote Como no Emanuel Junior Lorena Olvera Yo quiero un elote Salazar Iván Te sordeaste pato ¿Con qué? Jenny Martínez José Isaís Contreras Un gran elote Preparado Bien matón Así fue Manuel Guerra Antonio Madrid Lorena Olvera Jorge Ibarra Susana Ramírez Diego Mayo Shadow 750 ¿Cuál es el Shadow? ¿Dónde vi el Shadow? Ya se me fue el avión Tú Diego Cristian Rosete Saludos compadre Jesús González Sepúlveda Shadow Spirit ¿De cuál estamos hablando? ¿Cuál Shadow vimos? ¿Dónde vimos un Shadow? Te digo Francisco Guillén Chalo Treviño Saludos cordiales Jenny Martínez Eso chingón Dice Jenny Susana Rey Alfredo Alfaro Tony Boloni Eliezer Alejandro Marlene Dietrich Qué bonito apellido Servando Arroyo Susana Ramírez Coster Flores Rosario Oviedo José Isaís Contreras Tino Tamés Te mando un fuerte abrazo Va saliendo del hospital Tino Tamés No te dejes La vida muerde Pero Uno tiene que levantarse Diez veces de cada caída Te mando un fuerte abrazo Recupérate pronto Tino Tino Tamés Tu amigo Pato Zambrano Hermano Dale Hermilia Morales Adrián Israel Patricia Zúñiga Gloria Vázquez Gelita Toledo Mari Blue Rosario Oviedo Alex Estrada Efraín PH Marcos David Laura de los Santos Humberto García Es un claro ejemplo Del diseño estructural Los permisos de construcción Se otorgan después De evaluar A ver Esto está interesante Es un claro ejemplo Del diseño estructural Los permisos de construcción Se otorgan después De evaluar El diseño estructural Por ingenieros De obra civil Que se prepararon Para eso No solo Con la licenciatura Sino con grados Podgrados, diplomados Doctorados y maestrías Claro También tiene mucho que ver La tradicional mordida Moches Carnal Nos vemos Claro También tiene que ver Mucho la tradicional Mordidas Moches O se pone en la del Puebla Esa expansión De mancha urbana Causa daños Tanto Qué interesante Leer a los ingenieros Y a las personas Que te escriben Por eso La verdad Está en la calle En la gente En el ser humano En lo que nos Platican Esa expansión De marcha urbana Causa daños Tanto en el ecosistema Y movimiento geológico A corto nivel No soy experto Pero son temas De dominio público Y como dije Mi apá Y como dice mi apá Me gusta leer Felicidades José Isaí Contreras No sé si las constructoras Habrán realizado pruebas De impacto ambiental Aunque no creo Porque cuando otorgan Los permisos de predios Construyen como si no hubiese mañana Cierto Qué tema tan complicado Y tan real Alex Banda Alejandro Beltrán Le dijo Quítese señor Ya hicimos el reporte Son mamás ¿Sabes? ¿Qué es la escuela? ¿Acá está la escuela? Aquí hay gente ¿Qué es que viene? Ahora esto No se la lleva el camión No Ni eso Miles de veces Yo vivo Aquí en la tiendita Ah Sí Miles de veces Les digo La pinche gente No entiendo Tengo 60 años De vivir ahí Con el padre Y siempre Hacen lo mismo Vengo a checar La basura Fíjense Esta basura No es de otra parte Y aquí mismo De la escuela Entonces El que tiró Esta basura Tiró Estas llantas También Porque Anoche No estaban ¿Y el excusado? No estaba No estaba No Eso vinieron Y lo tiraron Aquí una mañana ¿Ya está hecho el reporte? No No Ya está el reporte Ahora que vengan ¿Cuándo? Es el problema Porque Este reporte Duran 15 Hace 20 días El pato Zambrano Saludio Amigo Lo veo pronto Me gusta saludarlo Igualmente Que bonita la gente Mi papá Tiene una igualita De este color A lo mejor Hasta esta es Los talleres De herrería Este por ejemplo Lo hicieron aquí Perdón que iba comiendo No me gusta comer Pero Delante de ustedes Pero Lo ameritaba En lotito.com Leo unos 10 comentarios más Y nos vamos Le van a decir ¿Qué quiere ese viejo ahí? Es que me ponen La vara muy alta 600 comentarios ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez? Vamos a ver No más hijos rehenes Saludos ¿Cómo les ha ido Con el asunto A mis amigos De los hijos rehenes? Siguen en el plantón Cuéntenme Háblenme Mándenme un whatsapp Soy muy empático Con ustedes Yo tengo tres hijos Nomás de imaginar 8181-888-8166 No más hijos rehenes José Contreras Muy buenas tardes Aquí viendo el en vivo Y poniendo mucha atención Para ver Si se cuentan anécdotas De tu parte Y la ciudadanía La gente me cuenta Cada cosa Extraordinaria Miguel Ángel Juárez Rosas Caballito Saludos Desde Nueva York Vámonos Alejandra Velásquez Saludos Arnulfo Gutiérrez Saludos Desde Harlingen Carlos Dávila Buenas tardes Alejandro Aguilar Saludos Hasta García Yulis Alvarado Buenas tardes Carlos Hernández Saludos Hasta Podaca Verónica Mesa Saludos Señor Zambrano Saludos Verónica Mesa Hernández Rafa Tobar Saludos Acá En Los Ángeles El aeropuerto de Los Ángeles Se llama LAX Acá trabajando en LAX Fíjate Nos están viendo Desde el aeropuerto De Los Ángeles Saludos A Rafael Tobar Sebastián Pantoja Cerna Saludos Guillermo Villarreal Padilla Saludos Norma Zaragoza Liz Martínez Lila Flores Juan Ramírez Mario Mata Alondra Rubí Celeste Buenas tardes Saludos Hasta la ferrocarrilera Camilo González Saludos Hasta Dalas Brian Vázquez Saludos Dora María Gaitán Chalo Treviño Patti Torres Aldaira Riaga Cristian Domínguez José Luis Rubalcaba Díaz Elena Castillo Azucena Méndez Rosbel García Osvaldo Vela Te sigo desde California Salud Calderón Cleotilde Hernández Buenas tardes Salud Calderón Gracias por mi saludo No, al contrario Al contrario Saludos Este Socorro Salinas Saludos Francisco Javier Cruz El Abuelo Cruz Saludos Marcos David Saludos Pato María Luisa Villa Mosqueda Saludos Mari Silva Javier Eguía Toño García Servando Arroyo Hasta Atlanta Creo que es el aeropuerto Más concurrido De Estados Unidos ¿Verdad que sí? El de Atlanta ¿Qué decía que me iba viendo? Ah, sí estoy en vivo Adiós Perdón Bueno chavos Nos vamos o nos subimos Al puente peatonal Chiva No me dejan subirme Miren donde me quería subirme Y no me dejan Para despedirnos de allá arriba Los perros Con permiso Ahí sí eché el brinco Buenas tardes Aguas aquí chavos ¿Eh? ¿Me voy a regresar ¿Por dónde mismo? ¿Eh? ¿Para el cerro de la silla? Bueno chavos Me dio mucho gusto Déjame decirles Los números finales Rápido ¿Los más cuántos fueron? Para Al rato Vamos a hacer un recorrido Padrísimo Buenas tardes señora Más de 600 comentarios Gracias por sus mil y pico de likes Y por sus 72 compartidas Los quiero mucho Cuenten conmigo Soy Pato Zambrano